A vos y a toda la gente de DESA, es un gusto enorme estar en esta localidad, acompañado por estos grandes compañeros que me dio la UATRE, mi compañera Liliana Prado, secretaria general acá de General DESA, mi compañero Marcelo Alejo Acevedo, secretario de Acción Social Nacional de Ospriera, el compañero Vítor Olmedo, delegado regional y secretario general de las 60 organizaciones peronistas también del Imperio Río Cuarto, como me gusta decirla a mí, y quien te habla, estamos acá visitando esta hermosa ciudad en vista de un nuevo escenario, si se quiere para nosotros, a las puertas de un evento muy importante que mañana vamos a ser en la localidad de Cabrera, donde el anfitrión va a ser el compañero Silvio Díaz, secretario general de la MIMA y su delegado de Víctor. Estamos transitando y caminando de punta a punta al país, a lo largo y a lo ancho, con Marcelo y los compañeros del Consejo Directivo de Esprera, mi compañero Carlos Ignacio Caballero y Walter Cáceres. Y hoy nos encontramos acá, Lili nos esperaba hace mucho tiempo, llegamos creo que en el momento oportuno, vivimos una crisis política e institucional dentro de la institución donde nos hace de que estemos cerca de los compañeros. Nosotros manejamos lo que es la salud de toda la familia rural, junto con el compañero Luciano Rosales, que es el delegado provincial, que también se encuentra presente en esta reunión que estamos hoy acá en la Sendesa, Diego. ¿Habrá un exilio también dentro de poco, no? Primero tenemos que transitar un congreso nacional, que es el día lunes 12 en Capital Federal, donde el juez que le ha otorgado la certificación de autoridad a los compañeros del Secretario Nacional, ordena de que en este año calendario se fijen las elecciones y seguramente dentro de 45 días o 50 días se verá la nueva conducción de Guatra Nacional, reflejada a través de las urnas, ¿no? ¿Algunos temas en cuanto a los encuentros que se van a dar para mañana que también repercuten hoy en nuestra zona? Sí, mañana quien está a mi derecha, que es el máximo referente de Córdoba, Marcelo, ha convocado a todos los congresales de la provincia de Córdoba, la misma cuenta con un número importante de congresales, donde los compañeros que están sentados junto conmigo tienen el 80, 85% de los congresales y mañana se van a hacer efectivos ahí en la localidad que te dije de Córdoba, es de Cabrera. Y seguramente le tenemos que transmitir a los compañeros cuál es la situación institucional de la UATRI y de los PRERA y cuáles son los alcances, a dónde queremos ir. Nosotros hace aproximadamente 10 días tuvimos un encuentro con muchísimos delegados del país, donde se ha alargado nuestra agrupación, donde el compañero Víctor Olmedo, que está a mi izquierda, ha propuesto el nombre de la agrupación y quien la conduzca, y fue votado por unanimidad y nació allá en las entrañas, bien de Buenos Aires, por bichar entre Corrientes y Lavalle, que es el partido FENACIONAL, nace la agrupación Renovación y Lealtad, que es la primera vez que va a salir públicamente, ojalá que tengamos suerte, que la estamos lanzando hoy acá en DESA, donde quien te habla, junto con mis compañeros de la mesa, somos parte del MIMO, y seguramente iremos en busca de lo que vos me preguntaste, de que en el 1 o 2 encontremos la fecha de elección, y seguramente estaremos representando a aquellos compañeros que quieran que la agrupación Renovación y Lealtad los identifique a través de una elección nacional. Bien, ¿cómo está la familia de Huatres, de Ospera, a nivel regional? Partiendo de ahí por ahí, ¿no? Sí, buenas tardes Diego, o buenas noches. Saludar a los compañeros acá de la mesa. Nosotros acá, puntualmente, cuando ocupaba el cargo acá de delegado de Río Cuarto, veníamos mensual. Decirte que en la hora social contamos con un delegado provincial, y después tenemos alrededor de 9 agencias en lo que es la provincia, y tenemos en cada localidad a Boca de Espendio. Es donde ahí los afiliados, la gente del campo, puede llegarse en primera instancia a la Boca de Espendio, y después respectivamente a su delegación, y así a la delegación provincial. Estamos casi en toda la provincia, y bueno, nosotros venimos trabajando del consejo directivo, tenemos una idea, que es la idea de devolverle los aportes en beneficios, en salud, y es lo que estamos tratando de hacer desde el consejo directivo, acompañado de todos los delegados de la provincia, y con un equipo de gerentes espectaculares que tenemos en Buenos Aires. Así que, mejorándole la calidad de vida día a día a los trabajadores y a la familia, ese es un objetivo que queremos ir mejorando día a día. Y una de las cosas es los salarios, ¿no? De los objetivos que quieren ir mejorando día a día, el tema ese, ¿no? Es central, ¿no? El tema de los salarios es central, pero no está... O sea, nosotros del consejo directivo de Osprea, no es que estamos puntualmente abocados al salario, sino es UATRE quien está hoy, y nosotros hoy estamos en lo que es el consejo directivo de Osprea. ¿Linia, hay algo más para decir este encuentro? No, la verdad que muy agradecida, es la primera vez de tantos años que estoy trabajando en el gremio, que nos brinda esta oportunidad de tener autoridades a nivel nacional tan importantes y que, bueno, y que vienen a dar su apoyo y que, bueno, que lograr nuestros sueños de que tenemos desde hace mucho tiempo, que es reinaugurar nuestra seccional, que es un sueño que creo que no está muy lejano. Así que, bueno, creo que dentro de poco vamos a tener novedades sobre este tema. Un día, ¿no hay mucha gente que está rotando por el salón, para alquilarlo? Exactamente. Realmente estamos trabajando en eso y la verdad que, bueno, vamos pasito a pasito, pero bueno, ya va a llegar el momento que, si Dios quiere, todos nuestros afiliados van a poder gozar del salón. Bien. Hoy hay muchos afiliados en la zona, ¿no? ¿Cómo le va? Hola, buenas noches, Diego. ¿Cómo andás? Sí, la verdad que sí, cada día más afiliados, las empresas van creciendo y la cantidad de afiliados también. Bien. Recién preguntaste con el tema de paritario. Yo soy paritario provincial y gracias a Dios estamos trabajando muy bien, estamos consiguiendo aumentos muy importantes. Si Dios quiere, va a ir mejorando día a día. Sabemos que la situación no está fácil, sabemos que a los trabajadores les cuesta y les cuesta mucho llegar a fin de mes y nuestro objetivo es mejorar la vida con respecto a cómo viven cada día y eso es mejorándole los sueldos. Nosotros somos unos convencidos de lo que estamos haciendo, somos unos convencidos de que por este camino vamos a llegar muy lejos. Acá, Diego, para ser más claro, nosotros creemos que el nuevo conductor de la UATRE, Osprea, Renatre y la Mutua tiene que ser Pablo Miguel Anzaloni, que es mi compañero que está acá al lado. Para eso estoy trabajando y soy un convencido que así va a ser. Así va a ser. Bien. Diego, primero déjame recordar a una gran persona que recién José Luis, el compañero que veía que pasaba por acá, nos nombra a Jorge Vázquez, una persona que nosotros apreciamos y queremos mucho, que ya no está con nosotros y un excombatiente y un excompañero de la UATRE que levantaba las banderas bien arriba. Y eso hace que le entre la nostalgia a uno, porque nosotros, Diego, somos humildes trabajadores rurales. Los cuatro que estamos acá somos bien trabajadores rurales y por ende entendemos que no hay solución criminal sino hay solución política. Lo que buscamos, a través de lo que te decía el compañero Víctor, por eso te hice mención que un compañero la se sentidó, de que nosotros tenemos que conformar una mesa entre el capital, los trabajadores y que el Estado sea el equilibrio en el medio de esto que estamos en la discusión. Y nosotros creemos que estamos en el camino correcto. Quien te habla es presidente del Partido Fe Nacional, que está sentado en la mesa junto al compañero Sergio Tomás Maza, de los cuales el domingo tuve la suerte de estar con un compañero empleador de esta ciudad, que es Roberto Urquía, estuvimos sentados y charlando sobre la nueva propuesta que hizo el Estado Nacional con los productores. De la soja hay un montón de más... Habla de la agroindustria, ¿no? Habla de la agroindustria, es más amplio, es algo que favorece al empleador y por eso entendemos, cuando le preguntaste a Víctor sobre las paritarias, de que nosotros, no más allá de lo que llegue a diciembre, tenemos que abrir nuevamente con urgencia las paritarias, porque la inflación está por encima de los salarios de la gente. Por eso que Víctor te habla del camino, el camino es ese, quien te habla, Marcelo, salió de acá, de la entraña de esta zona, como delegado regional de Huatri, quien te habla también. Nosotros venimos de una familia humilde, de trabajadores, de los cuales nos sentimos orgullosos, tanto Lili, tanto Marcelo, tanto Víctor, como quien te habla, Diego. Y dejarle un mensaje a los más jóvenes, porque recién te decía fuera de cámara que me tocó ser legislador nacional, y para mí fue un orgullo ser un trabajador rural y ser el primer diputado nacional. Y darle un mensaje a los más jóvenes, aquello que siempre nos creemos que no podemos llegar porque tenemos que ser profesionales. El primero hay que estudiar, el segundo hay que estar convencido hacia dónde queremos ir, y darle oportunidad a los que vienen de abajo, porque también podemos estar a la altura de las circunstancias. Por eso entendemos que los destinos de nuestra obra social en la provincia de Córdoba están conducidos por un compañero, Luciano Rosales, también nacido como trabajador rural, y fue a cumplir la función en la provincia de Córdoba, una de las provincias, junto con Santa Fe y Buenos Aires, la más importante para nuestras instituciones. Y entendemos que este es el camino, el camino de la lucha, el camino del trabajo, el camino del consenso y de la unidad. Lo que buscamos, que te dice Víctor, como te dice Marcelo y Lili, es la unidad y el consenso entre todos los trabajadores rurales para llegar a un camino del cual Momo Venega lo inició y al cual queremos volver a retomarlo. Ahora, ¿cuáles son los primeros principios que tiene UATRE? En primer lugar, que el que se olvida dónde viene, no sabe dónde va. En segundo lugar, los trabajadores. En tercer lugar, los trabajadores. Y en cuarto lugar, los trabajadores. Cuando los perdamos de esa esencia, perdemos los principios de la UATRE. Y como decía Momo, no habrá paga en el mundo mientras no haya justicia social para los trabajadores. Esa es la esencia de nuestro gremio. ¿Qué tiene para decirle la conducción actual de UATRE a nivel nacional? Digo que somos todos legales, pero no legítimos. En el 2019 hubo un congreso nacional donde se votó la conducción del gremio. Es evidente que hay una crisis institucional en nuestro gremio donde se han despojado algunos compañeros, de ellos origen cordobés, como el compañero Juan Carlos Castro y algunos compañeros más que van a suceder el lunes. Y de los cuales nosotros no estamos de acuerdo. Lo que nosotros decimos que nos saquen del lugar que nos toca ocupar a través de la urna, no a través de una lapicera. Esa es hoy la división que hay en nuestra institución. El gremio está partido en mil pedazos. Y no tenemos nada que ver quién te habla junto con Marcelo, y con Víctor, ni con Lili. Si no son los conductores a veces que equivocan el camino, y creo que hoy, si no ha apagado la luz y no encontramos esa luz para encontrar el camino, seguramente el lunes 12 se va a fijar la fecha de lesión y encontraremos el camino al cual toda la familia rural soñamos. ¿Puede adelantar algún tipo de...? ¿La campaña todavía no inició? No. Bueno, inicia acá en la rueda, en general, de esa. ¿Puede adelantar algo? Algunos puntos, algunas promesas. Diego, primero somos respetuosos de la institución. Y sería faltar el respeto a los que conducen hoy el gremio hasta que no se tome la decisión el lunes 12. Seguramente volveremos por de esa y te diremos sí. Ahora sí somos candidatos a equifunción, pero por el momento hay que tener respeto por la institución, respeto por los estatutos, y por eso vamos convencidos el lunes 12 a hacer respetar el estatuto y que nadie sea expulsado por la ventana de nuestra institución. ¿Algo más para decir? No, agradecerte a vos, agradecerle a Lili, como anfitriona de casa, a Marcelo, y decirle que mañana es un gran evento para todas las cordobeses, los cordobeses a través de la mano de Víctor Olmedo, Marcelo Acevedo, Liliana Prado y muchos compañeros más que van a estar participando en Cabrera, diciéndole al país Córdoba y la Huatre. ¿Qué desafío tiene también Lili, no en esta zona, con Silvio? Porque hay pocas mujeres comprometidas también en el poder, o no sé si en Huatre pasa eso. Ojalá que, no conozco al intendente de la localidad, pero ojalá que vea en Liliana Prado lo que nosotros decimos que hay. Acá hay mujeres con compromiso social como Liliana, y seguramente estaremos en algún momento sentados con él, quien está a mi izquierda, el delegado normalizador del Partido FEI, seguramente buscando algún lugar en la lista para Liliana Prado, porque entendemos, que te lo dije a un principio, que no hay solución gremial, si no hay solución política. Conozco la capacidad de Víctor, que se va a sentar con el intendente, que no tengo el gusto y el agrado de conocerlo, seguramente mañana Lili me lo presentará, donde buscaré un lugar para Liliana Prado, dentro de la estructura política que tiene que vender esa. Gracias, bienvenido. Gracias a vos, Diego. Esperamos, porque queremos ver el folleto, las promesas. Dejame decirle a... Las propuestas. Dejame decirle a todos los trabajadores, y a los trabajadores rurales de esa y de la zona, de que los que le están hablando a ustedes son auténticos trabajadores rurales. Que lo único que queremos es que nuestras instituciones estén manejadas por auténticas trabajadoras y trabajadoras rurales. Y que nunca nos vamos a olvidar de toda la deuda que tenemos con la familia rural. Y que vamos a emprender este camino en el 2022 para cumplirle con todas las promesas que ha hecho en su momento nuestro gran líder, Jerónimo Venega. Y entendiendo que, una vez más, repito, no hay solución gremial, sino hay solución política. Acompañen a la compañera Liliana Prado, a la gente de DESA, y acompañan a mi compañero Vítor Olmedo, en la conducción de Río Cuarto, de que, ante todo, en este momento que se vive de mucha convulsión en el país, son dirigentes honestos que van a luchar por el bien de ustedes. Muchas gracias, Diego, a vos, y a toda la gente de General de DESA por escucharlo y estar atento a este llamado que estamos haciendo desde la UATRE. Lo saludé, te dije a José Luis, un compañero que no hizo recordar a Vázquez, ¿no? Así que, gracias a ustedes.